Hoy vamos a ver 10 plugins gratis para tu servidor. Desde poder crear fácilmente cinemáticas desde un menú, hasta cajas random que van a aparecer y que habrá loot random dentro de estos cofres. Empecemos con el top. Cinematic View es un plugin que te va a permitir crear cinemáticas desde dentro de propio Minecraft con un menú simple y fácil de usar. Básicamente para crear una nueva cinemática tendremos que escribir barra cv view create y aquí agregar el nombre que queremos que tenga esta cinemática. El nombre evidentemente será el que tendremos que ir poniendo en los comandos. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Y ahora una vez creado la cinemática tendremos que escribir barra cv open y escribir el nombre. Yo en este caso, como habéis visto, ya tenía esta creada para hacer la introducción. Y nada, veréis aquí todo de opciones. Esta opción es para agregar una ubicación por donde va a estar pasando la cinemática. Esto es para borrar una ubicación. Y esto es para borrarlas todas. Esta opción es para borrar la cinemática en sí, no solo las ubicaciones o todas las ubicaciones. También se puede reemplazar una ubicación, cambiar dos ubicaciones. Imaginaros que os habéis equivocado de orden, pues lo podéis corregir. Ver la información de la cinemática y demás. Tendréis aquí también otros controles como el intervalo, etc. Reaper Sanction es un plugin que te va a permitir gestionar a los jugadores de una forma más sencilla desde dentro de tu propio servidor. Simplemente vamos a tener que escribir el comando barra rs y el nombre del jugador al que queremos gestionar. En este caso me voy a escribir a mí mismo. No me va a dejar banearme y estas cosas seguramente, pero al menos podremos ver qué opciones hay. Primero de todo, pues nos podemos mutear. Si le damos clic nos aparecerá aquí las diferentes opciones, las diferentes razones por el muteo. Por ejemplo, spam, flood, pub no sé qué es, incito al crimen, etc. Luego si le damos a close, se nos va a cerrar el menú, lo vuelvo a abrir y aquí podremos banear al jugador. En bans podremos banearle por las diferentes opciones que indica aquí o si no otro tipo de hacks, especificarlo. Para tirar para atrás le damos aquí a la puerta de hierro y esto será lo mismo para el kick. De hecho, si le doy seguramente me va a expulsar directamente. Banear la IP y luego ver el historial de las ciertas acciones que hemos tomado en contra de este jugador. Doaking es un plugin que agrega ciertos cambios y además ciertas cosas nuevas al servidor de Minecraft. Ahora vamos a pasar a ver toda la lista ya que hay varios elementos a comentar. Todas estas características que vamos a estar viendo se pueden activar y desactivar desde la config como dice aquí mismo. Por ejemplo, lo primero de todo es que con un cortador de piedras se pueden hacer mini cabezas, cabezas, pero de los bloques. O sea, conseguir bloques de tamaño de cabeza. The Rewards es un plugin que agrega recompensas diarias, mensuales, semanales a los jugadores que se vayan conectando y además pueden ir haciendo una cadena o un streak. Con básicamente, si habéis jugado algún juego de móvil, ya sabréis qué es. Que cuando os logeáis, os da una recompensa por logearos el primer día. Luego otra recompensa por logearos el segundo día. Y así, seguidamente, básicamente para que al menos entréis dentro y os echéis alguna partida y os intenten enganchar al juego de esa forma. Pues es la misma lógica, pero aplicado a tu servidor. Para climear la recompensa, simplemente tendremos que escribir barra Rewards y se nos va a abrir este menú. Donde podremos ver aquí la recompensa básica que viene configurada por defecto en el plugin. Y luego también podremos abrir este streak y podremos aquí canjear el premio o la recompensa del día 1. Y evidentemente, ya ha estado climeada y al siguiente día nos va a aparecer aquí la posibilidad de poder climear el segundo, después el tercero, después el cuarto y tal. Si nos perdemos un día, evidentemente se va a reiniciar todo. Custom Anvil es un plugin que te va a permitir personalizar los yunques de tu servidor para que hagan exactamente lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes configurar el límite de nivel de encantamiento. También puedes crear recetas nuevas, personalizadas. Agregar ciertas restricciones al momento de encantar. También se puede modificar el ítem que se necesita para reparar ciertas herramientas o ciertas armas. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo, que es el que viene por defecto en Minecraft, que para reparar una espada de diamantes se necesitan diamantes, ¿vale? Pues podrías cambiar que en lugar de necesitar diamantes, necesites, pues no sé, 64 placas de madera, ¿vale? También se puede modificar la XP que va a consumir cada acción que tomemos en el yunque, ¿vale? Y además, también algo importante es que se puede adaptar a varios plugins de encantamientos, ¿vale? Específicamente Enchantment Squirt y Echo Enchants, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis alguno de estos dos plugins instalados en vuestro servidor, puede ser bastante útil este plugin. Subscriptions es un plugin que te va a permitir agregar la posibilidad de que los jugadores tengan que pagar para entrar un cierto tiempo en tu servidor, ¿vale? Imagínate que eres un streamer que tiene bastantes seguidores y que, pues bueno, tienes unos fans muy fieles que están dispuestos a pagar para poder jugar contigo. Pues este plugin, si lo juntas con la tienda del servidor, por ejemplo de Tebex, vas a poder agregar un cierto tiempo a cada jugador y cuando se acabe ese tiempo, se le expulsará. De hecho, como veis, hay muy pocos comandos simplemente para agregar tiempo. Esto se podría hacer directamente desde el comando que se ejecuta al comprar un producto en la tienda, ¿vale? Que le agregase el tiempo de esta forma. También se le puede quitar, se le puede resetear, ¿vale? A cero segundos, o sea que tenga que ser expulsado directamente. Y luego el comando Subtime Left simplemente permitiría a un jugador poder ver cuánto tiempo les queda dentro del servidor antes de que tengan que volver a pagar. Esto yo lo he planteado como un producto, pero realmente no hace falta que sea así. Simplemente es un plugin que te permite agregar que cada jugador tenga un cierto tiempo para jugar dentro del servidor, ¿vale? Se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tienes una moneda en tu comunidad, en tu Discord o una moneda que se puede conseguir a través de ir viendo tu directo, luego podrías hacer que se pudiera canjear esas monedas por tiempo dentro del servidor. Por ejemplo, Misty Plugin es un plugin que te va a permitir agregar cofres que aparezcan de forma aleatoria por el mundo, que sean evidentemente completamente customizables lo que haya dentro. Si escribimos barra Misty no os aparecerá nada por defecto, ¿vale? Así que tendremos que ir a crear un nuevo cofre, que para hacerlo tendremos que escribir Misty Create y vamos a poner ahora la ID del cofre, ¿vale? Yo como ya he creado el 1, simplemente voy a crear el 2, ¿vale? Y si ahora le vuelvo a escribir Misty me va a aparecer 2, ¿vale? En lugar de 1 y 2 le podéis dar otro nombre, ¿vale? Pero bueno, y si le damos clic aquí al cofre podremos ver la información, ¿vale? El cooldown, en qué mundo va a estar apareciendo, dentro de qué radio respecto al spawn va a estar apareciendo este cofre. También podemos aquí personalizar el loot, ¿vale? Podemos agregar directamente del inventario aquí el loot que puede haber. Y luego también tenemos la opción para borrar el cofre. Y una cosa más, si le damos clic aquí vamos a forzar el spawn del cofre, ¿vale? Básicamente. En este caso se me queja de que ya ha spawneado. De hecho me lo ha dicho aquí, así que me voy a hacer TP. Y como veis, soy teletransportado a donde hay el cofre. Me dice que aún no se ha activado, pero dentro de unos pocos segundos ya lo podré abrir. Ahora si le doy clic me empezará a aparecer todo el loot que he configurado, ¿vale? Como veis me he equivocado y no necesariamente tiene que aparecer todo y además las cantidades pueden variar, ¿vale? Pero como habéis visto van apareciendo poco a poco. Esto me ha parecido interesante y por eso he querido poner el plugin dentro del top. Deluxe Mentions es un plugin que va a permitir a tus usuarios poder mencionar a los jugadores del servidor, básicamente. Eso sí, los jugadores podrán activar o desactivar que se les pueda mencionar o no se les pueda mencionar. Yo en este caso como estoy solo en el servidor y no se puede mencionar a uno mismo, os voy a enseñar la captura que pone el creador en la página de descarga, ¿vale? Y básicamente como veis se menciona desde otra cuenta y pues básicamente se notifica al jugador de que se le ha mencionado, ¿vale? Es así de simple y básicamente para permitir que se me pueda mencionar o no se me pueda mencionar tendré que escribir barra mention toggle, ¿vale? Y como veis ahora mismo se me ha desactivado. BlvLogin es un plugin bastante interesante sobre todo para servidores crossplay. Básicamente porque, bueno, es un sistema de logueo normal pero que además permite no solo poner este sistema de logueo para los de Java sino también para los de Bedrock y de hecho os voy a enseñar ahora mismo cómo es. En Java pues como siempre aparecerá el mensaje típico del chat, también se puede poner un mensaje del título, este mensaje de aquí, también se puede poner un mensaje en el action bar, ¿vale? Pero lo que me ha parecido interesante es en Bedrock cómo es, ¿vale? Eso sí, está en chino, deberéis traducirlo simplemente con chat GPT y ya está, no es muy complicado. Y bueno, básicamente también que casi se me olvida, se pueden poner efectos de sonido además de poder personalizar lo que ya he dicho, el título, el subtítulo y el action bar. Biome's Title es un plugin que te va a permitir configurar que cuando un jugador entre en cierta zona le salga un mensaje en medio de la pantalla o en el action bar de que, bueno, que está entrando en una zona específica, por ejemplo, la lobby principal o la lobby de Skywars o la lobby del survival. Básicamente tendremos que escribir barra Biome Title 1, ¿vale? Y se nos va a dar una varita, ¿vale? Que simplemente funciona como World Edit, le damos clic izquierdo para seleccionar el primero y luego clic derecho para seleccionar el segundo, ¿vale? Y luego si escribimos barra Biome Title Set Area, el nombre, por ejemplo, yo le voy a poner tutorial por ponerlo, por poner algo, ¿vale? Mensaje Test y luego podemos escoger entre las varias zonas de donde puede aparecer o en el Boss Bar, que es aquí arriba, o en el título, que sería en medio de la pantalla, que es en mi caso el que quiero, subtítulo, que es medio de la pantalla pero más abajo, o Action Bar, que es aquí arriba del Hot Bar, ¿vale? Y nada, simplemente ya se ha puesto y como veis, cuando entramos aparece aquí en medio de la pantalla el mensaje, ¿vale? Y cuando salimos y volvemos a entrar, vuelve a salir el mensaje. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí!